Porque veía que estaba sobre una camilla y algo que se retiraba, que era como un... yo me pareció que era un insecto de un centímetro, un centímetro y medio color blanco, como de acrílico. Me encuentro con dos antenas y observo un óvalo muy intenso en color anaranjado. ¡Gracias!